Una Oper es una chica que no tiene miedo a salir de su zona de confort para vivir una experiencia maravillosa en otro país. Una Oper es una chica que lleva en su maleta toda la esencia y la cultura de su país. Una Oper es una chica que quiere romper barreras, salir de su zona de confort para vivir nuevas experiencias. Una Oper es una chica aventurera que deja todos sus miedos atrás y no le tiene miedo a nada. Una Oper es paciente, cariñosa y tiene un genuino amor por compartir con los niños. Una Oper es una chica soñadora que le encanta viajar y crecer personalmente. Recuerda lo más profundo de sus raíces pero aprende que no son las únicas. Una Oper es poderosa e increíble con ganas de enseñar sus habilidades culturales a una nueva familia. Una Oper es empoderada, soñadora, valiente, con deseos de aprender, de explorar, de conocer, de apoyar a una familia y vivir nuevas experiencias. Una Oper pone como prioridad sus sueños y se esfuerza cada día por hacerlos realidad. Una Oper es una mujer valiente que no lo duda dos veces para salir al otro lado del mundo para luchar por sus sueños y tener un mejor futuro. Una Oper es positiva, organizada, agradable e independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!